¿Qué pasa gentucilla? ¿Cómo estamos? Seguimos con Mad Max y vamos a ver Vamos a seguir donde lo dejamos la última vez Que fue exactamente... No me acuerdo, a ver, estamos Ah, sí, vale, estamos en En el campamento de Jeet Pero No me acuerdo qué había que hacer aquí Creo que solo habíamos venido a guardar Sí, por lo que parece, sí Habíamos derrotado los campamentos grandes de por aquí Cierto Queríamos echarle un Un vistazo a este, un campamento de estos Que no sabía que eran campamentos Para ver Qué hay, si hay algo interesante Y si no, pues irnos Y irnos a por el siguiente Campamento más grande Que el siguiente ya sería A ver, vamos a ver Ah, mira, aquí hay una misión Pues vamos a por esta misión Y luego Pues mira, vamos a Goodgas Y vamos para acá Vamos a ver si hay algún jefe en estas zonas de aquí Para vencerlos Aquí Estos ya están Aquí queda un campamento Y había que entrar en estas dos zonas aún Para ver qué había Aquí no hay ningún jefe Por lo que veo De momento no parece que haya nada Así que Habrá que seguir mirando Pues vale Inicialmente estamos aquí Vamos a echarle un vistazo a este Y luego ya veremos Pero bueno Creo que aquí arriba No sé, por si acaso voy a subir Que no sé si me han dicho que vaya Creo que no No me dice nada Perfecto Pues vamos a seguir Pues sí, vamos A explorar un poquito A ver No tenemos nada Para coger Nada Para comprar Nada Pues vámonos Mi perro está por ahí también Se supone Aunque nunca le voy a saludar Vamos a ver Donde llegamos Ah, sí, viene la tormenta de arena Pues sí, sí viene ¿Podré escapar de ella? No creo Uy, joder No me he dejado nunca Que tenía tormentas y todo Ah, sí, sí, queda miedo Ah Yo creo que vamos a hacer algo de loco Vamos a entrar De frente ¿Por qué no? A ver qué pasa A ver qué pasa si entramos de frente Oh Joder Bueno Nunca me he dejado Bueno Madre mía Las tormentas Incluso me ayudan Los rayos Como vuelan Los rayos Por Dios No veo No veo Vamos por este Vamos por este Venga Venga Tormenta Ya puedes irte Vamos a empezar a tirar Bueno Los rayos Los rayos Como caen Por Dios Qué bonito Vale Los rayos Me dan también Bueno No me he muerto Desde otra No sé de cómo Pero bueno Esto es La primera vez que estoy En una tormenta ¿Sí? Oh No me he dejado nunca A ver Queda alguno por aquí Esto está explotado Y ahí va a caer Y ahí va a caer Un rayo Ah Oh Y me hace daño Uy Lo dejan todo Derritificado Qué bonito Por Dios Oh Ahí cae otro Es que me hacen daño Cuando caen No llego a eso Creo No sé qué ha sido eso Pero Ahí creo que ya se pasa Esto Otro menos ¿Qué pasa? Bueno Nunca he visto Una tormenta Sí, aquí Qué mola Aquí se supone Y no me pueden dar Estoy cubierto Pero no quiero cubrirme Quiero entrar aquí dentro No Me va a caer un rayo encima Uf Uf Estoy ardiendo Estoy ardiendo Toma Está muerto Uno Además El que me podía Causar más problemas Uf Uf Vamos 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 Estoy medio muerto Por Dios Cuándo dura Esta tormenta Por Dios Madre mía Esta tormenta No termina Voy a tener que ver Un poco de agua Porque no me queda vida Casi No Va a caer encima Del coche Y encima mío Se abre ya la puerta Se abre ya la puerta ¿O qué? Madre mía Este tormenta no se termina Requiere una explosión Pero no puedo hacer Explosión en nada Aquí ahora mismo No se está tormentando No, no termina Joder No se está Joder Oh Otra vez Vamos Se carga No puedo explotarlo. Vamos a ver cómo se va a caer un rayo. Se ve una entrada lateral. No veo nada. Ahí no hay entrada. Parece que hay una entrada. Otro remedio. Vamos a entrar. ¡Bueno! Me ha caído un rayo encima. Y me he quedado sin agua. ¡No! ¡Que viene otro rayo! ¡Oh! Y me cae el colche encima. ¡Por Dios! ¡Esta tormenta no termina! ¡No puedo subir aquí ahora! ¡No! ¡Madre mía! ¡Esta tormenta que no termina! ¡Por Dios! ¡Vamos! Me va a caer un rayo de lado. ¡Madre mía! ¡Qué mala pata venir a este base! ¡Joder! ¿Y ahora qué hago? ¡Oh! ¡Se ha pasado la tormenta! ¡Perfecto! ¡Ya era hora! ¡Madre mía! ¿Dónde está el coche? ¡Aquí no se puede entrar! ¡Está ahí abajo! ¡Joder! ¡Está sobre lejos! ¡Ay! ¡No tengo casi vida! ¡Madre mía! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos otra vez por aquí! ¡No tengo explosión para... ¡Esto no le hace nada! ¡Pero requiere una explosión! ¿Entonces cómo entro? ¡No! Porque no veo nada aquí... ¡Explosivo! ¡Uy! ¡No! Creo que eso tampoco era... ¡Joder! ¡Madre mía! ¡Casi me bato un rayo! ¡Y ahora no consigo entrar en la base! ¿En serio? ¡Ah! ¡Espero! ¡No! ¡No! ¡No lo he hecho! ¡No se ve nada! ¡A ver! ¡A ver si se ve mejor! ¡No me hay que parar! ¡Y aquí tampoco! ¡No hay nada! ¡A ver si tampoco! ¡¿Cómo se supone que entro ahora? ¡Si no hay nada para eso! ¡Espero! ¡Ah! ¡Espero! ¡Ah! ¡Espero! ¡Esto sí deberían estar! ¡¿Cómo?! ¡¿Quién va a morir?! ¡¿Pero si le ha explotado en la cara?! ¡¿Entonces cómo se supone que entro aquí?! ¡Ah! ¡Explode! ¡Restricted! ¡Que no explota! ¡¿Tengo que darle con el coche?! ¡Vamos a ver! Quizá lo he hecho mal desde el principio. ¡Joder! ¡Madre mía! ¡Tanto lío para esto! ¡Ugh! ¡A ver cuánto duro! ¡Ahora con la poca vida que me queda! ¡Ahora con la poca vida! ¡Uno menos! ¡Oh! ¡Dalecho mal! ¡Es el botón equivocado! Ahí, ahí. ¡Venga! Este me ha dado munición, no, este me ha dado chatarra, este me da munición, aquí, aquí arriba hay una escalera, a ver si hay suerte ya luego, no, parece que haya nada. Tenemos chatarra, aunque no la necesita ahora mismo, luego quizá, a ver, donde estaba, que lo había visto desde fuera, donde estaba el... hasta ahí, esto. Vale, uno de tres, no vamos a ir para abajo aún, volvemos por aquí, creo que se volvió ese, no, creo que sí, cuando da igual. Ah, donde estaba, a ver, hay que destrozar algo aquí. Ah, de aquí, ah, ahí. No, no hay disparate, lo voy a usar, ya que estoy. Vamos. Venga. ¿Esporta? Perfecto. Ah, aquí no parece que se pueda subir. Entonces ahora supongo que sí que tengo que ir por abajo. Ah, sí, vamos a ver, entramos aquí. Oh, vamos por abajo a ver qué hay. Vemos esto. Oh, ahí hay comida. Aquí, puertas cerradas. Comida. Vamos a recuperar un poco de... de vida. Perfecto. Por si acaso, siempre viene bien. Los otros que quedan creo que están arriba. Aquí tenemos una parte de un proyecto. Perfecto. Aquí no hay nada más. Oh, vale. Conquiritas. Abajo. Supongo que no hay nada, ¿no? No. Vale. Agua. Siempre viene bien uno tener agua. No les queda mucha, pero es mejor que nada. Vale. Casi llenamos la cantimplora gracias a la habilidad. Vale. Aquí no hay nada más, por lo que parece. Así que volvemos dentro. A ver. Creo que había una escalera, ¿no? Ah, no. Mentira. No había una escalera, pero... Aquí sí hay una escalera. Bien. Uh, cuánta gente. ¡Vamooos! Oh, wow. Me han dado dos veces. Ahora que... Esperen. A mí... No me vengas así, ¿eh? El WP. De furia. A mí, me dejáis en paz. Todos. A mí, no me haces nada. Venga. Cogemos el arma, porque podemos. A ver. Este que me da... No creo ya que haya... No creo que haya más enemigos. Pero... Siempre viene bien. Mira, mira. Ahí hay algo. Chatarra. Aquí no hay... Oh, ahí arriba hay chatarra también. Más chatarra. Mira. Un campamento bastante grande para ser un nivel 1, joder. A ver. Aquí hay que destrozar esto. Así que primero vamos a por... Lo que había aquí arriba. Era chatarra también. Y aquí arriba... A ver... ¿Qué más hay aquí? Más chatarra, joder. Madre mía, sí que tienen chatarra estos, por dios. Aquí no hay nada más. Aquí sí que vamos para abajo. Bien. Ahora vamos aquí arriba. Que aquí estamos, vale. Bien. Aquí... No hay nada. Ops. Por aquí he subido, ¿no? No, he subido por allí. Aquí he trabajado, vale. A ver. Aquí hay más chatarra, joder. A estos chatarra no les falta. Madre mía. Y... Ahí he subido. Aquí no... Se puede. Vale. Entonces... Aquí no hay nada más. Vale. A ver. Un... Explosivo. No hay ninguno. Genial. Ah... No me gusta que no haya... Ah, espera. Me lo he ido allí, creo. Aquí tenemos esto. Tenemos esto. Y tenemos otra parte de proyecto aquí. Ah, no. Esto es chatarra. Ah, vale. Ya hemos hecho esto, esto, esto. Pero no tenemos nada explosivo. Tendré que usar mi bala, joder. No me gusta hacer... Uy. Ya me he hecho daño ahí mismo. Dos. Entonces habrá que bajar aquí porque... No voy a nadar. Vale. Aquí... Ah, aquí hay uno explosivo. Da igual. Aquí no veo ninguna salida ni nada más. Así que... Esto. F. Tiramos y corremos. Bien. Campamento completado. Perfecto. Casi el cien por cien. No pasa nada. Me va bien así. Perfecto. A ver. Ahora nuestro plan era... Ah, bueno. Aquí, claro. Ah, no. Esto es Intel. No. Ahora no me interesa el Intel ahora mismo. Tenemos que ir aquí. A esta misión de aquí. Puedo... No puedo hacer teleporte. Pues habrá que ir en coche. Vale. Ahí quiero en coche. Como el arma me la van a quitar igualmente. Al entrar en el coche. No importa que el Intel recoja. Así que vamos a seguir por aquí. Vamos a seguir por aquí. Ah, no soy mi coche ese. Vamos por aquí. Supongo que podemos... O sea... Bajar por aquí. Ahí están trabajando. Bien. Vámonos. Vamos. Hemos marcado. Sí. ¿Qué hay allí? ¿Qué hay allí? ¿Qué hay allí? No. Este lugar es un gran. Es un gran... Ah, claro. Los trae... La tormenta, nunca me acuerdo. Claro. Bueno, da mucho tetarra. Vale, vale. Vamos para allá. Este coche me da igual Ahí también me da igual Vamos a concentrarnos en ir a por la misión ahora Que si no, me desvío del camino Y se me hace eterno Oh, Grifa está por aquí también Pues sí que podría mirar un momento si tengo puntos A ver, para subir a Grifa por qué no puedo Como siempre en coche no se puede pasar Ah, no puedo salir Ahora sí La grifa, pues mira, si tengo algún que otro punto Me vendrá bien Espero que sea por aquí Sí, es por aquí Empezan los dibujitos Me gusta dibujar a Grifa Y cambiar el color de la pantalla y del cielo Es el hombre muy especial Es el hombre muy especial Es un trastorno en este hombre Venga, hablamos ¿Por qué debe ser un vehículo tan importante? Los enemigos son una ayuda poderosa Incluso un héroe puede ser un salvaje Focas tu loyaltad en una cosa morta Al daño también El nivel de leyenda, por qué no La chatarra que consigo La gasolina La vida que consigo Hace más daño cuando uso armas Y aquí puedo usarla más tiempo antes de que se rompa Así Ah, yo quiero hacer mucho daño La vida está a tope Venga, y otro nivel de leyenda Confirmar Levanta, sí, sí Perfecto Miramos si hay algo nuevo Sí, Max Tenemos cosas nuevas Aquí, arma Aquí Compramos esto Sí De cara A ver, compramos Ah, más cara Hay más Uh, hay dos más Yo lo compro todo Barba y máscara Ah, hay barba larga y máscara Uh, no No me gusta la barba larga Me quedo con Uh, no sé No, me quedo con el corto No sé, no sé cuál me gusta más Me quedo con este Uh, aquí no hay nada Por aquí sí Combos 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 Tenemos este Bien No sé qué hacía Y tenemos este Venga Perfecto Cuanto más ataque Mejor Vale, llevamos la fase Genial Mi coche Vamos al coche Está ahí Ah, tengo que dar la vuelta De la vez, claro Ah, y Grifa desaparece Con sus pinturas, ¿sabes? Es que le gusta limpiar Grifa es de esos Que lo ensucia todo Pero luego Una vez terminado el trabajo Se va Y se lleva todo Toda la mierda Lo cual está muy bien Aunque aquí tampoco Importe mucho Es un desierto Aquí no Y un poco de pintura Para decorar Porque no Pero bueno Es especial Vamos a dejarlo ahí Vamos todos especiales Y vámonos de aquí Hay un campamento Pero vamos a hacerse Mira, hay mucha gente Vamos a hacerles así Uh, he fallado Todos muertos Venga Bueno, déjame el pago Me gusta que la gente sepa Que está muertos Espero que pueda ir por aquí Me gusta saltar Ah, ¿cuánto me queda? Ah, mira Vale, si sigo recto Llevo a un campamento O sea, aquí estamos Vamos a aprovecharlo todo No me toques Perfecto Vosotros muertos Así me gusta Aquí no hay nada que recoger No, seguimos No 8-1 Ahí está Ah, mira Aquí tenemos el campamento Que me había dicho ella, ¿no? La mujer encerrada Creo No, esos están aquí Aprovechamos para hacerlo Todo Venga Están de camino Uy Me he herido La han parado Aquí no hay nadie Venga, ven Ven Eres un malo al fin y al cabo Vamos a ver No quiero usar mi habilidad Esas Pero voy a usar luego ¿Ya está? Bien Aquí no queda nadie Aquí No hay nada más Nada, nada, nada Bomba Vámonos Y explota Wow Este no lo he visto Muy bien Somos felices Porque ahora va a explotar Uy, ahí está Y se termina un agujero Muy bien Y ahora tenemos que ir por aquí Uh, un cowboy No, gracias Ah, aquí Y ahí arriba ¿Qué había? Ah, no sé Parece un campamento Porque aquí está Puede que allá Ah, sí Aquí arriba habrá un campamento Seguro Y aquí parece Están todos muertos Esto no fue una batalla Esto no fue un salvador Estas ruedas Quedan a cortar De pie Necesitamos encontrar El otro Uno Y el otro Estará por aquí Dentro, seguro Ah, mira ahí 100% Perfecto Aquí no hay más Ni una reliquia Ni nada No Todos trozaditos Vámonos Ah, me dice Que encuentro al otro ¿De dónde? Ah, el otro está aquí Joder Cabrones Podría haber dicho Directamente Pero bueno Bueno Aquí sí se puede Teleportar uno Ahí, ahí Podemos Siempre se puede Mi coche destroza algas O lo que sea esto Creo que son algas En ese caso Miramos que aquí arriba Creo que hay una carrera ¿No? Sí, hay que ir a carrera ¿Cómo funcionan las carreras? No sé ¿Con qué tengo que hablar? Ah, con ese de arriba ¿Qué hacemos? ¿Nos hacemos una carrera? Ah, no sé, no sé A ver Lo Here comes a wanderer I, Crowdazzle Welcome you to the circle of light To the circle of the brave The skilled and the quick You've come very far And with a great hunger But Are you one Who seeks to win a name For himself Or who wishes to bind To the heart of his machine Or Are you both What are you saying? Racing, son Is a many splendid thing Venga, no quiero hablar tanto Vamos A R No nos interesa Hay mucha sala A ver, ¿esto como es? Ah, choose your race People Vale Tienes que llegar a algún sitio, supongo Vale Tengo que llegar al final Usando mi propio camino Pero siguiendo en las carreteras Y antes que los demás Ajá Y aquí es para Para correr contra mí Y otros Y mis amigos No sé Me van a llevar al Súper lejos Seguro Y solo puedo elegir Estos coches Pues no, gracias Ninguno No, no tenemos tiempo Vamos a marcar Esto Sí, pero aquí Porque esta es de estrella No sé Claro Será especial Pero bueno Vamos a Ya que estamos Conduciremos hasta la misión esta Nos pillamos unos de comino Comino no, camino No sé ni hablar Por dios Así que vamos a tener caña Ahí viene un convoy Y quiero no encontrarme con ese convoy Si es posible Bueno, está aquí al lado ya Así que Perfecto Vamos por aquí Uy, ¿ahí las algas esas? Ah En campamentos Vale Qué guay Vamos a ir No vamos a dedicarnos No irme de lado Oye, el fondo también hay un campamento Uy Si este está A ver A ver A ver A ver Esto sí lo miro Porque se supone que está Fuera del mapa Y viene la tormenta además No se supone que está Tiene un proteger Pero no se supone que está Por favor No ¿Qué campamento? A ver Está fuera del mapa Oh Oh ¿Te crees que haces? Malditos No, no No importa que sigas Maldito contador de De golpes Uh Qué suerte Ya está Ahora ya no debería quedar nadie Venga Maldita cámara lenta Vámonos A ver Qué hay aquí Uh Más grande Es lo que apareció Aquí No parece que haya Maldita munición Esta sí me la quedo Perfecto Pues ya está Vamos para arriba Esperemos que la tormenta no esté Aunque conociendo la suerte que tengo Últimamente Oh Se está acercando Pero no está aún Bien Bien Vámonos Vámonos Ahí Creo que además tengo que ir ahí Tengo que ir aquí Perfecto Seguimos en el camino Ah no No tengo que ir ahí ¿Qué es lo que hay ahí? ¿Qué es lo que hay ahí? ¿Qué es lo que hay? ¡El gas! ¡Mira, mira, mira, mira! ¿Y este coche? Joder Ahora tengo un coche aquí Puedo llevarme a ver, vamos a mirar de subir se sube por donde se sube ah, por ahí oh vaya por dios, vaya caída que no me disparen, que no me disparen vamos oh, venga munición venga, sigue dame lo que tengas munición perfecto, era más dos me encanta me encanta, eh siempre digo, vamos directo, vamos directo sin desviarnos, ¿y qué hago? me desvío me cago en todo me cago en todo pero bueno, ya que estoy aquí pues hay que terminarlo, ¿no? no se pueden dejar las cosas a medias y ahora ese coche no sé si es bueno tengo que investigar si es bueno a ver, aquí ¿qué más había? había un arma, ese no me interesa aquí salimos cogemos la chatarra esta vamos a mirar el coche este ah, este le había dejado algo y vamos a ver si el coche es bueno lo usaremos un rato este ah, pero claro, con este no puedo disparar ni nada ah, Dios, qué rabia ¿qué hacemos? ¿vamos a dejarlo en la base de Kutgash? o oh, Dios, qué rabia es la más cercana, la de Kutgash podemos subir y dejar el coche y luego, porque el coche parece bueno dejar el coche y luego hay que ir por aquí y luego volver joder, qué rabia, por Dios espera un momento ¿dónde tengo que dejarle este coche? bueno, vamos a hacer la misión primero ¿esto qué es? son dos convoys ¿o simplemente son nubes? no sé, creo que son nubes pues yo no derrapes tanto no vamos vamos así deberías caerte oh, mierda que me he caído en el botón a mí, no me vaciles, ¿eh? toma, cuchillazo simplemente por ser tú a ver, vamos a ver aquí han dejado cosas aquí cogemos esto y no hay nada más y ahora el sulfúrico ¡hay otro más! ¿en serio? ah, este está aquí vale este está aquí pues ahora sí que puedo dirigirme aquí a goodgash y luego de ahí ya entrar aquí porque no me fío de nada así que creo que vamos a hacer esto me gusta que este coche haga los derrapes esto pero sí me gusta para driftear un poquito pero que no lo haga demasiado a ver, ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? aquí hay que hablar con este momento a ver si da algo interesante o a ver si vale la pena matarlo a ver qué me dice que sí, que sí sabemos quién soy lo que nos interesa es saber quién es qué nos das tú guardando ¿qué? no me da nada interesante eso es todo qué tibollas esto es más pararme es normal vamos a marcar esto y vamos esto se va a correr no, nada que corra ¿mejor? ¿le atacará la base esta ahora si voy con este coche? no creo no debería supone que puedo llevar tres coches ah, lleva una muñequita ahora me doy cuenta lleva un muñequito arriba va va va